Hoy te presento cuatro de los mejores perfumes de Terry Muggler M&M para caballeros. En primer lugar, está M&M Pure GV de Terry Muggler, esta es una fragancia de la familia olfativa oriental vainilla, M&M Pure GV fue lanzado en 2011, la nariz detrás de la fragancia lo es Jacques Couclier, las notas de salida son tabaco y miel blanca, las notas de corazón son pacholí, vainilla y cacao, y finaliza con olor a dada no francés, a ámbar y a Stairaz. En segundo lugar, está M&M Ultra Sext de Muggler, esta es una fragancia de la familia amaderada especiada, la fragancia es relativamente nueva, M&M Ultra Sext fue lanzada en 2015, fue creada por Jacques Couclier, las notas de salida son la naranja sanguina, la naranja tangerina, el jengibre y la menta. La nota de centro o corazón incluyen canela, café y pimenta negra, finaliza con los olores a abatonca, a pacholí y a vainilla. En tercer lugar, está M&M Pure Malt Muggler, M&M Pure Malt de Muggler, es una fragancia de la familia olfativa, la familia olfativa oriental amaderada, fue lanzada en 2009, la nota de salida son notas afrutadas, las notas de corazón son notas amaderadas y la malta, y finaliza con olor a turba y a notas orientales. En cuarto lugar, y no menos importante, está M&M Pure Malt Muggler. M&M Pure Malt Muggler, es una fragancia de la familia olfativa oriental fauyer, la fragancia es relativamente nueva, M&M Pure Malt Muggler fue lanzada en 2016, y la nariz detrás de la fragancia lo es Jacques Couclier, la nota de salida es la menta, la nota de centro o corazón es la lavanda, y finaliza con esos olores a abatonca, a café, a vainilla, a pacholí, a regaliz, y a cacao, que te parece, y por favor, no olvides, suscríbete y comparte.